¡Aquí entre nos! ¡Aquí entre nos! Y ahora, estamos aquí entre nos, con Julio César Labrador. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Estamos dejando atrás las aguas de la recife para profundizar en el estudio de la cuarta lección de un trimestre dedicado al Apocalipsis, la revelación para el tiempo del fin. Si quieres tener una herramienta inigualable para enseñar la lección de Escuela Sabática, debes echarle un vistazo por lo menos una vez a la semana a la visión panorámica del trimestre que nos permitirá mantener la atención fija en el marco general que estamos estudiando. La puedes encontrar en el primer link de descarga en la descripción del video. Los otros links que encontrarás te mostrarán en formato PDF o Word, mi bosquejo de la lección con mis notas personales, y los demás son audios en las tres principales plataformas de Android o iPhone, como por ejemplo, Evox, iTunes y Speaker. Finalmente, quiero reiterarles mi invitación a la zona centro de New Jersey para que el 1 y 2 de febrero nos encontremos en las oficinas de la conferencia, tanto el viernes como el sábado. El viernes pueden ir los maestros a las 7 de la noche y el sábado a las 3 y 30 espero a Número 1, los directores de Escuela Sabática, Número 2, sus asociados, Número 3, los secretarios. Les había dicho en videos anteriores que iba a ser en la Academia de Lake Nelson, pero cometí un error, es en las oficinas de la conferencia de New Jersey en Trento. Ahora los invito a abrir su lección para maestros en la página 48 donde encontraremos el sábado Enseñaré. Esa página está dedicada exclusivamente a la reseña donde encontraremos todos los elementos que vamos a necesitar en la lección. Lo primero que tendremos en cuenta de la reseña es el enfoque de la lección y la introducción. Esto nos permitirá darle cuerpo a Motiva, que es la primera parte del ciclo del aprendizaje y que nos muestra como alumnos por qué es importante esta lección para mí. Tú como maestro debes darle el marco general a cada uno de ellos. Motiva busca introducir la lección mostrando su importancia y creando un ambiente adecuado para compartirla. Puedes comenzar diciéndole a la clase, vamos a estudiar dos cosas básicamente esta semana. Número 1, la adoración en el cielo. Y número 2, la solución a una crisis que se genera por la aparición de un libro sellado. ¿Has pensado, dile esto a los miembros de la clase, qué puede generar en el cielo una crisis cuando el ambiente de allá es únicamente adoración al Todopoderoso? Con esta pregunta encontraremos ese toque adecuado para que la clase entera se disponga al aprendizaje de nuestra lección. La segunda fase del ciclo del aprendizaje la constituye, explora, ¿qué necesito saber de la palabra de Dios? Para esto la edición del maestro tiene una herramienta maravillosa, el comentario, que para esta semana lo puedes ubicar entre las páginas 49 y 51. Lo que busca el comentario es mostrarle al maestro los puntos más importantes que debe destacar ante la clase. Cuando tú miras en el comentario para esta semana encontrarás que son siete aspectos los que debemos revisar. En este análisis vamos a condensar algunos y los vamos a resumir en cinco. El punto número uno es el concepto bíblico de adoración. Aquí analizaremos dos cosas. La primera la hemos titulado adoración continua. Lo que esto significa es que debemos resaltarle a los miembros de la clase que Apocalipsis 4 y 5 no presentan un episodio único de adoración, sino que hay elementos clave dentro de la narrativa que nos dicen que esto es un asunto que se repite continuamente. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 10, encontramos que los cuatro seres vivientes no cesan de decir día y noche, santo, 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 santo. Por otra parte, los cuatro seres vivientes, siempre que aquellos dan honra, gloria y alabanza, se postran y echan sus coronas delante del trono. La segunda parte del punto número uno es el motivo de adoración. Por mi parte considero que es fundamental que señales ante la clase cuáles son las razones que en estos dos capítulos de Apocalipsis Apocalipsis se presentan para adorar. Invítalos a leer Apocalipsis 4.11 y 5.9 y pregúntales cuál es la razón que se da en cada uno de estos versículos para adorar al que está sentado en el trono, el Padre y al Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que tus alumnos van a atinar con las respuestas, pero si acaso lo es necesario, recalca que en Apocalipsis 4 se nos dice que se adora al Padre porque es el Creador y en Apocalipsis 5 se recalca que se adora al Hijo porque es nuestro Redentor. En otras palabras, adoramos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y no por lo que nosotros hayamos logrado. Recuerda que sobre cada uno de estos puntos estaremos enviando via WhatsApp algunos materiales y herramientas que te permitirán mantener el contacto con la clase durante la semana. Como maestros que edificamos el Cuerpo de Cristo, nos interesa mantener esa conexión todo el tiempo y no solamente el sábado a la hora del repaso de la lección. ¿En qué consisten esos materiales que tú puedes compartir con la clase vía WhatsApp? Sencillamente son videos cortos, audios o imágenes con textos que los enfocarán en lo que estaremos estudiando el sábado y los estimularán para seguir estudiando durante la semana. Si es la primera vez que tú estás viendo este video y deseas recibir los materiales auxiliares, mándanos un mensaje vía WhatsApp al número 1-862-588-3870. Aparece en este momento en la pantalla. Aparece en este momento en la pantalla y a través de una lista de difusión nosotros te estaremos enviando repetidamente cada una de estas herramientas. Solo tienes que pedirlos una vez y el resto será automáticamente. El segundo punto de nuestro estudio lo constituye la identidad de los 24 ancianos. En Apocalipsis 4 y 5 hay dos grupos que resaltan los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Ya la Biblia nos había hablado antes acerca de los cuatro seres vivientes. Ezequiel 1 y Ezequiel 10 nos habla acerca de este grupo e Isaías capítulo 6 también lo menciona. Sin embargo, hasta que llegamos a Apocalipsis no se nos menciona en toda la escritura acerca de los 24 ancianos. Esto nos hace pensar que es un grupo nuevo allá en el cielo. Cuando nosotros miramos Mateo capítulo 27 versículos 51 al 53 se nos muestra que con la muerte y resurrección de Jesús también muchos santos que estaban en los sepulcros resucitaron. Estos posiblemente son los que hacen parte del grupo de los 24 ancianos de Apocalipsis 4 y 5. Por otra parte, el número 24 nos hace pensar en la totalidad del pueblo de Dios. Por favor, pídele a un miembro de tu clase que lea Mateo capítulo 19 versículo 28 y luego pregúntales quiénes están representando al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y quiénes están del Nuevo Testamento y cuántos suman estos dos grupos. El punto número 3 se titula La Dignidad del Cordero. Tras haber adorado a uno que está sentado en el trono y que es el Creador, hay una escena que lleva a Juan al desconsuelo y al llanto y es la presencia de un libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono y no se puede abrir porque está sellado. Lo peor de todo es que no hay nadie digno de abrirlo, ni en el cielo, ni en la tierra. Elena de White dice que lo que contenía ese rollo era el plan de salvación a través de la historia y que sólo se activaría cuando se encontrara a alguien digno de hacerlo. Es ahí donde se presenta la imponente figura del león de la tribu de Judá que ha triunfado siendo un cordero ofrecido en sacrificio. Pídele a un miembro de tu clase que lea Apocalipsis capítulo 5 versículos 5 y 6 y pregunta ¿cómo se muestra la naturaleza humana de Cristo en estos versículos? Déjalos participar y si acaso fuera necesario diles que solamente un ser humano podría ser el representante de la humanidad caída para morir en su lugar. Luego pídele a alguien que lea Apocalipsis capítulo 5 versículos 13 y 14 y pregunta ¿cómo se muestran en estos versículos la naturaleza divina de Cristo? Déjalos participar de nuevo, pero si acaso fuera necesario diles que estos versículos dicen que al cordero se lo adoró, por lo tanto solamente se puede adorar a un ser divino. Comenta además la frase y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y dile que ese es Jesucristo. Lo sabemos porque él se refirió a sí mismo de esa manera en la visión introductoria del capítulo 1. Luego léeles los versículos 17 y 18 del primer capítulo de Apocalipsis. El punto número 4 se titula los 5 himnos de adoración. Dile a la clase que en Apocalipsis 4 y 5 se cantan 5 himnos, unos al padre, otros al hijo y el último a los dos. Lee con tu clase cada uno de estos himnos y descubran juntos quién los está cantando. El primer himno está en Apocalipsis 4-8 y lo cantan los cuatro seres vivientes. El segundo himno está en Apocalipsis 4-11 y lo cantan los 24 ancianos. El tercer himno está en Apocalipsis 5-10 y lo cantan los dos grupos juntos, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. El himno número 4 está en el capítulo 5, versículos 11 y 12 y lo cantan los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y millones de millones de ángeles. El himno final, que es el que se dedica al padre y al hijo, está en Apocalipsis 5-13 y lo canta todo el universo creado. Y para redondear este asunto sería maravilloso que le preguntáramos a los miembros de la clase qué piensan ellos del hecho de que a medida que se van avanzando en los himnos, se van también incrementando el número de participantes. Y el punto final de nuestro estudio se titula El gran conflicto en Apocalipsis 4-5. Dile a tu clase que aunque no se menciona en ninguno de estos dos capítulos a Satanás por ninguna parte, hay un vínculo muy fuerte entre Apocalipsis 4-8 y Apocalipsis 12-10 y es la expresión día y noche. En el caso de Apocalipsis 4 se menciona que los cuatro seres vivientes no cesan día y noche de exclamar santo, santo, santo. En el caso de Satanás en Apocalipsis 12-10 acusa día y noche. Teniendo como marco el gran conflicto, pregúntale a la clase qué reflexión te deja la ausencia de Satanás en Apocalipsis 4-5. Dejemos atrás la fase conceptual y entremos en Aplica. ¿Cómo puedo practicar lo que he aprendido de la palabra de Dios? Para esto necesitamos motivar la participación de nuestros alumnos con preguntas abiertas. ¿Dónde las encontramos? En la páginas 51 y 52 hay un título, Aplicación a la vida, que nos va a ser de mucha utilidad. Recuerda que en esta fase del ciclo del aprendizaje nosotros como maestros hablamos poco mientras que nuestros alumnos participan mucho. La primera pregunta es la siguiente. Figue a los miembros de tu clase que analicen el culto de adoración de su iglesia bajo el siguiente lente. Nuestro culto se enfoca en lo que Dios ha hecho o en lo que nosotros hacemos. La segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. En Apocalipsis 4 y 5 se adora a Dios porque es nuestro Creador y a Jesucristo por ser nuestro Redentor. En ninguna parte se recalcan los triunfos humanos. Dile a los miembros de tu clase, ¿qué nos enseña esto acerca de la teología que busca resaltar los triunfos que nosotros conseguimos? La pregunta final tiene que ver con lo siguiente. En la lección se nos muestra a Cristo como Rey y Sacerdote en el Santuario Celestial. ¿Saber esto, cómo me ayuda a mí en las situaciones cotidianas de mi vida? Y el ciclo del aprendizaje termina con Crea. ¿Qué puedo hacer con lo que he aprendido de la Palabra de Dios? Deja a tu clase la siguiente tarea. Pídele a tus alumnos que escriban un himno y que se lo canten en adoración al Señor en su devoción personal. Ahora es tiempo de concluir con nuestro estudio. ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillo. Dile a la clase que la adoración es la respuesta humana por lo que Dios ha hecho por nosotros. Crearnos y redimirnos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos. Un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Te envío un fuerte abrazo y conéctate compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!